¡Vamos! Gracias. 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 Fuerte. Fuerte. Ahora quiero presentar a alguien que me ha dicho yo. Que yo empecé a Pablo. En el 2005 conocido a Pablo, yo creo. Los que colocaron en el proyecto Sólo con Amor con el Tero Gignasi. Me lo saludo, que lo hago. El Tero Gignasi. El productor del disco Sólo con Amor. Ahí conocí a Pablo Julio. Y lo aprendió mal. El es el productor del disco Sólo con Amor y el de Corazón enamorado. Y Julio, que grabada actualmente, es uno de los directores musicales que me había dicho anteriormente. De la iglesia. De mi madre. Salta. Trabajó. Por eso tenemos un poco de las otras cosas. Pero tenemos que seguir hablando. Pablo. Pablo Lucera. Michael Jackson. Andrea Mochelli. 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 Vinicu. Seria Cruz. Dito Puente. Joe Serratia. Cinco euros. Gracias que ganó. Y aquí está Hugo de Tiberón. Y RBD. Enanito Verde. Quinta extracción. Ustedes van a escuchar por los datos. Julio se convirtió hace muchos años atrás. Actualmente. Están trabajando con la gloria de él. Para caralizar Cristo. Ese sí es el del tribunal. Y no va a poder arrepentir con la vida. Escucha bien. No va a poder arrepentir. 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 Y yo no voy a presentar al director de la ciudad. Le digo solo cuando. Y con suena buena. Y aquí me acabo. Y aquí me acabo. Julio. Julio. Figueroa. No va a poder arrepentir. No va a poder arrepentir. No va a poder arrepentir. Tan, tan. Tan, tan. Amongst. Tan. Tan. ¡Aplausos! 12 años trabajo con Luis Miguel ¡y pensiones de México! ¡Paparte el sol de Diego! Es Jesus ¡Aplausos! advertising ¡Convertido en señor! ¡Convel fever! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 3 Ñ Caroline Y lo grano te sirven a ti cuando damos la比如adela del jeho Se supone que te siguen a ti Tú tienes que seguir al mundo los grandes te siguen aistics cuando las bodas fues de lejos Se se pone y la mina dice que para el que quer todo No es posible Y esta señal se guirá a los que creen Y nos vamos a quitar esa calle Todos que la van a vivir en la que no son Punto con el pueblo de Dios Ahora vamos junto al Señor Para mirar junto al Señor En llegar al Espíritu Amén